Hola, mi nombre es Carolina. Y mi nombre es Valeria. Somos practicantes de la carrera de Medicina Veterinaria y Zotecnia aquí en Akumar Monkey Sanctuary. En este video les hablaremos sobre los manejos médicos que se realizan aquí en el santuario y en los cuales como practicantes tenemos la oportunidad de participar. Cada determinado tiempo se realizan manejos de medicina preventiva que ayudan a monitorear cualquier tipo de enfermedad que se pudieran presentar en los ejemplares a los que les damos hogar. La mayoría de las veces en las revisiones médicas participa un consultor externo, nuestro equipo médico de bienestar animal y practicantes de la carrera de Medicina Veterinaria. Durante estos programas se realiza un examen clínico completo, toma de muestras de sangre, ultrasonido abdominal y ecocardiografía, así como otros exámenes clínicos que nos permitan evaluar el estado de salud de nuestros ejemplares. Para garantizar un correcto manejo médico en ocasiones es necesario anestesiar el ejemplar y así evitar cualquier tipo de estrés que pudiera representar algún riesgo durante este procedimiento. Estas actividades son necesarias y benéficas para los animales y representan una oportunidad para nosotros como practicantes para aprender y poner en práctica todos los conocimientos adquiridos dentro de nuestra carrera. La salud y el cuidado de los animales aquí en el Santuario siempre será lo más importante tanto para el staff médico como para nosotros, futuros médicos veterinarios. Muchas gracias. Hasta luego.